Es un día especial que quiero agradecer lo que hiciste por mí Me salvaste del mal de la vida, me cansaron de sufrir Me salvaste a mí de las caras, de los azules Te entregaste tu piel a morir así que por mí Quiero agradecer por este beso y llorar entre tus brazos por ti Aquí te traigo mi corazón para ponerlo a tu pies querida Te agradecerte por la eternidad en un altar, besarte de noche y de día Aquí te traigo mi corazón para ponerlo a tu pies querida Te agradecer por la eternidad en un altar, besarte de noche y de día